Solo hay una forma de matar a los monstruos, aceptarlos. Julio Cortázar Esta aquí con nosotros. Callaos o se despertará. Es el Minotauro. No digas nada. Es el Minotauro. No digas nada. Callaos. Callaos. El Minotauro. No digas nada. El Minotauro. No digas nada. El individuo no es más que la suma de las múltiples personalidades que él arbitra. Esa impresión de unidad que mostramos se la debemos únicamente a nuestras inhibiciones. Lo que los demás llaman nuestro carácter no es más que el escudo que protege lo que somos en realidad. Una envoltura social destinada a los intercambios. Pero eficaz solo en los tiempos de paz. Porque es en caso de agresión. Y solo en ese caso. Cuando nos volvemos lo que somos. Cuando estamos en peligro. Revelamos en un instante. Lo que nos preocupamos tanto en esconder. El no miente mucho peor que el sí. Laberintos. ¿Cuántas mentiras son necesarias para cauterizar esa brecha? ¿Cuántos puntos de sutura? ¿Por qué tenemos que curarnos constantemente nuestras heridas? ¿Por qué no decir alto y claro quiénes somos realmente? ¿De qué tenemos miedo? ¿De lo que el otro podría pensar si descubriera que no somos quienes pretendemos ser? Claude hizo otra elección. Claude reabrió todas sus cicatrices. Claude deshizo el hilo que cerraba sus heridas. Y se adentró con él en los laberintos de su ser. Para enfrentarse al gran imprecador. Ese hombre toro. Que nos persigue a todos. La historia de Claude es una historia real. Uno de los casos más extraños de la psiquiatría moderna. Pero... Empezar mi balance aquí no tendría sentido. Vayamos a las circunstancias que me hicieron conocer a esa... Paciente. Cuyo tratamiento trastornó mi existencia. Seis noches antes de la detención de Claude. Claude. Claude se encuentra bien. Creía que le pasaba algo. ¿No quiere sentarse cinco minutos? Debería pensar en pagarme el alquiler. Lleva dos meses de rechazo, doctor. Mosberg, calibre 12. Calibre 12. También se utiliza para el tiro al plato. Tenga, tres cajas de munición. Y ahora sus datos. El Mosberg es de la categoría 4, pero no se preocupe, el procedimiento es sencillo. Solo necesita su permiso de caza o también de socios. ¿Qué está haciendo? ¿Quiere dinero, es eso? ¿Qué quiere que haga con eso? Claude se preguntaba qué le había llevado hasta aquí. Más de una vez, desde su infancia, mi paciente había tenido esa sensación de tiempo robado. Alguien le robaba tiempo y de lo que hacía con él no tenía la menor idea. Lo único que sabía es que se despertaba en alguna parte sin el más mínimo recuerdo de lo que había pasado. Catorce mujeres y trece hombres, señoras y señores del jurado, que han tenido la desgracia de cruzarse en el camino de ese monstruo. ¿Su cliente se declara culpable o no culpable? Señora presidenta, mi cliente es incapaz de contestar a esa pregunta. No tiene la noción del bien y del mal y por tanto no puede elegir entre culpable y no culpable. ¿Le he hecho daño a alguien? Basándonos en todo lo expuesto anteriormente, la defensa pide al tribunal que nombre sin demora un psiquiatra a fin de juzgar el estado mental de mi cliente. Ese psiquiatra era mi amigo y colega, el profesor Carl Freve. Claude iba a permanecer tres meses en una UED, es decir, una unidad para enfermos difíciles. El objetivo era que Claude volviera a encontrar una integridad emocional suficiente para poder cooperar con su abogado y participar en su propio proceso. A veces estoy resentido con Carl. Fue él quien me confió ese caso. Pero mirando hacia atrás, no había otra opción terapéutica. Al fin y al cabo, solo abrió la puerta del laberinto, nada más. Hace tiempo que estoy preparado para adentrarme. Tal vez si... Si tú la... Carl... Carl... Yo ya no practico y lo sabes muy bien. Si acepté integrarme en esta institución, fue a condición... Haz condición de vivir entre los enfermos con el fin de comprenderles mejor, lo sé. Pero no tendrás que interrumpir tu trabajo. Solo te pido 45 minutos al día. No es nada del otro mundo. Un sujeto así solo aparece una vez en toda una carrera. De un día a otro, no es la misma persona. Las voces que oye, sus mímicas, su manera de moverse, de hablar, todo cambia. Agresiva hoy y mañana te dará pena. Presenta todos los síntomas de la esquizofrenia, pero ningún tratamiento clásico es eficaz. ¿Por qué yo? Porque nunca estamos de acuerdo. Porque eres de naturaleza escéptica. Porque bajar a los infiernos no te da miedo. ¿Qué dice ella de todo eso? ¿Qué quieres que diga? Claude ya no decide nada. Una tirada de dados decide si va a comer o no. Si se va a duchar, cómo se va a vestir. Los mismos dados que la autorizaron a matar. Tú eres la única posibilidad que le queda. Dentro de un mes tendré que entregar mi informe. La psiquiatría tradicional se da por vencida. ¿Tan grave es? ¿Y si dejamos que Claude decida? Cal. Nada de neurolépticos mientras la trate. Si ella oye voces, yo también quiero oírlas. Seis noches antes de la detención de Claude. Por favor, dejen paso. Atrás, atrás. No se puede pasar. Hola, Ray. ¿Qué tal, Matías? No hay cadáver ni testigos. Solo la sangre de la víctima. Caso sordido de esos que a ti te gustan. ¿Vuelvo a la sección? No. Solo quiero tu opinión. ¿La del charlatán o la del analista? Las dos. Bellizcadme, estoy soñando. Nos tradamos. ¿Nos quedan pozos de café? Vamos a dar un salto en la investigación. ¿Qué haces aquí, Matías? ¿Cuántas muestras has recogido? Una. ¿Por qué? ¿Y cómo verás la diferencia entre la sangre de la víctima y la del agresor? Una muestra por cada mancha. Veamos el inventario. Se ha llevado un montón de artillería. Y no precisamente ligera. Mossberg. Desartillado. Entiendo. Ha recuperado las imágenes. Muy bien. Avísame cuando las dices. No, no, no. No hay salida. Y a la hora que ocurrió, nadie podría sacar un cuerpo por la entrada sin ser visto. Va a tirar la basura. La basura. ¿Qué? Preguntad a la portera si falta un cubo de la basura. Charlie. Sí. La portera. ¿Qué haces, Ray? ¿Quieres que nos agobie con sus aires de superioridad y sus visiones patéticas? ¿Tienes otra solución? Porque con tus pelos de culo no avanzamos. Falta un cubo de la basura. Lo arrastró hasta aquí. Luego tuvo que cargarlo en un vehículo. Robado. No prevé nada. Improvisa. ¿Cuántas desapariciones tienes? ¿Por qué no preguntas? Corta el rollo. Sabes a qué me refiero. Estamos como el año pasado. Siete con esta. Muy bien. Vuelves a la sección. Ya sabes cómo acabó el año pasado. Lo único que hiciste por mí fue despedirme. Así que no lo estropeemos. Lo único que hiciste por mí fue despedirme. Lo único que hiciste cuando saliera un chico muy diferente. ¿Qué está mirando, doctor? A Clot. ¿Siempre está sola? Sí, siempre. Excepto cuando tiene consulta. ¿Qué quiere decir? Da consejos a los otros pacientes, a menudo en contradicción con los nuestros. Y les obliga a llamarla, doctor. En dos meses ha armado tal follón que tuvimos que cambiarla de pabellón. ¿Por eso está con los hombres? Siempre ha estado con los hombres. La presencia de mujeres la traumatiza. Cal me ha dicho que se ocupará usted. Buenos días. Míralos, los reinsertados. Por bien que se les haya tratado, siguen siendo peligrosos hasta el final. Me pregunto si ahí siguen matando y violando. Soy el doctor Brenak. Y tú eres Clot, ¿verdad? Es el nombre que figura en tu historial. ¿Quieres sentarte en el sofá, por favor? Muy bien. Veamos. Según tu historial, vives sola, en un apartamento, en la calle de los mártires. ¿Es cierto? Aquí también dice que estás dotada para el dibujo. ¿Eso también es falso? Escucha, Clot. Si quieres que te ayude, debes contestar a mis preguntas. Casi te cargas a un terapeuta. Te has puesto en contra a la mitad del personal de este hospital y ya has perdido dos meses con tus tonterías. ¿Sabes lo que te espera si fracasamos en esto? La cárcel, cadena perpetua. Tal vez valga la pena un pequeño esfuerzo, ¿no crees? Te espero todos los días a las 10 para una sesión de 45 minutos. ¿Crees que podrás sobrevivir a eso? ¿Y tú puedes, doctor? ¿Qué tal? Duda que puedas sobrevivir a nuestras sesiones. ¿Y tú? ¿Qué opinas tú? Creo que me sobreestimas. Son recargables. Así podrás escuchar siempre tu música de negros. Solo una cosa, la primera vez no olvides cargarlas durante 12 horas. Te debo una, doctor. Empieza por escucharla lejos de mí. Oye, mañana tengo una comisión médica. ¿Qué he de hacer para que me dejen salir de aquí? Eso es algo muy sencillo. Basta con que hables del sufrimiento que has infligido a tus víctimas sin correr. ¿Crees que podrás hacerlo? Olvídalo, no saldrás de aquí. No, tú no. ¿Me caí dentro cuando era pequeña? Cinco noches antes de la detención de Claude. ¿Qué es eso? ¿Por qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? C target. Nuevo mensaje. Imágenes de la armería. La armería de la armería de la armería. Desaparecido. Desaparecido. ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Oh, no hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días. No te he oído entrar. No, quédate, por favor. ¿Qué hora es? Se me ha hecho tarde. Siéntate. No te he oído entrar. Oh, Carl, lo siento mucho. Anoche trabajé hasta tarde y debí quedarme dormido en tu sofá. Pero, puesto que Claude es muy puntual, podemos empezar nuestra entrevista. Os dejo. Nos vemos luego. Me han dicho que venga aquí a ver al Dr. Brenak. ¿Soy yo? ¿No te acuerdas de mí? ¿Es suya? Sí. Con ella grabo nuestras entrevistas. Ayer la estuviste manejando. ¿No lo recuerdas? ¿Quieres sentarte allí, por favor? ¿Cuántos años tienes? Siete y medio. ¿No es la edad que figura en tu historial? No es el mío. No es el tuyo. ¿Entonces de quién es? Es el de Claude. ¿Y tú no eres Claude? ¿Quién eres? Teseo. ¿Teseo? ¿Es un nombre de chico? ¿Eres un chico? Sí. Ajá. ¿Eres un chico? ¿Acaso no se nota? ¿Y dónde está Claude? Está durmiendo. ¿Dónde? ¿Quieres despertarla, por favor? Quiero hablarle. No. ¿Por qué? Dédalo no quiere. Es demasiado peligroso. ¿Dédalo? ¿Quién es así? No puedo decirlo. ¿Por qué? Los demás se enfadarían conmigo. ¿Los demás? ¿Quiénes son? No puedo decirlo. Escucha. Escucha, Teseo. Si quieres que te ayude, tienes que hablar. No me dejarán salir jamás. ¿Quieres seguir enfermo? Para curarte, tienes que hablar con alguien. Has empezado conmigo. Así que, de alguna forma, ya confías en mí. No le toques. ¿Entendido? No le toques. ¿Qué le has hecho? ¿Claude? Mira que eres cabezota. Yo te dije ayer que no soy Claude. Ayer no me dijiste gran cosa. Ayer no me dijiste gran cosa. El pequeño ha hablado demasiado. Ha desobedecido y será castigado. ¿Se quedará sin salir? ¿Quién estableció las reglas? El jefe. ¿Es decir? Dédalo. Tocada y hundida. ¿Y tú cómo te llamas? Ariadna. Ariadna, Teseo, Teseo... Se diría que te gusta la mitología, ¿eh? Eso hace que te llamas. ¿Cuántos sois en total? No lo sé. No les conozco a todos. Pero somos demasiados. ¿Cuántos años tienes, Ariadna? Veinticinco años. Rubia. Un metro ochenta. Un cuerpo de atleta. Y pechos grandes. La luchadora de la familia. Dédalo me confió en los asuntos exteriores. Dice que tengo un agudo sentido del territorio. Ah, me olvidaba. Tengo un pequeño problema con la autoridad. ¿Quieres rellenar tus fichas, no? Poner por escrito los detalles de cada uno. ¿Quién sabe? Con suerte encontrarás contradicciones en lo que te digamos y... Probarás que no son más que chorradas. Pobrecito, doctor. Dos días de terapia y ya está despistado. No encontrarás ninguna contradicción. ¿Sabes por qué? Porque no somos personajes. Sino personas. Tan diferentes como tú y yo. Así que tu mierda de test. Métetelo donde te quepa. Había venido a desenmascarar a una simuladora y ha sido ella quien me ha desenmascarado a mí. Mi primer impulso fue hablar con Khan. Pero sabía lo que me diría. Sabía lo que me dirían todos. Intentaba decir con palabras lo que mi instinto me susurraba al oído. No. Necesitaba otras pruebas. Las muestras son idénticas. Solo hay una de... El del armero. Baja la cabeza mientras dispara. Sabe que le observamos. Parece decir algo. Aumenta la boca. Dicho y hecho. Enfoca. Eso pasa en las pelis. Yo solo puedo jugar con el contraste. Cuento cuatro sílabas. ¿Y tú? Pues dirá el dinero. Es evidente. ¿Quieres concentrarte, joder? Tú te ríes y él está matando a alguien aquí ahora. ¿Eh? ¿Qué? Pásalo en bucle. ¿Por favor? Por favor. La primera vocal es una U. La segunda una I. La tercera una E. Puedo ponerle sonido si quieres. Lo ves, cuando quieres te concentras. U-I-E. 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 Tú primero. ¿Qué? Tú primero es lo que dice. Vuelve a pasarla. Para justo antes de que deje eso sobre el mostrador. Ahí. Aumenta la mano. ¿Qué? 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 Ha dejado unos tazos, claro. ¿Quiere que el armero juegue primero? No es él quien decide matar. Es el azar. Decidí poner a Claude en observación las 24 horas del día. Un actor privado de su público deja de actuar. El informe de los enfermeros era claro. O Claude actuaba para ella misma o no actuaba en absoluto. El hospital se repartía en dos bandos. Los que pensaban que Claude era una comediante ingeniosa que simulaba la demencia para evitar la prisión y los que la creían realmente enferma. Yo mismo iba a cambiar de bando más de una vez. Hoy en día, mirando hacia atrás, lo que me parece más increíble es el haber dudado. El tercer día de aislamiento, recibí una carta de Claude. Era una carta en la que me despedía. Ya no deseaba ser curada por mí. De hecho, no quería que la curase nadie. Si yo, Brenac, la creía culpable, es que debía serlo. ¡Para impedir un nuevo intento de suicidio, Claude fue atada a la cama de su habitación. Ahí tuvimos nuestra tercera entrevista, la que iba a desencadenarlo todo. Me duele, doctor. ¿Ariana te ha hecho eso, Teseo? No ha sido Claude. ¿Creía que dormía? Algunas veces se escapa. ¿Y siempre es así de peligroso que se escape? Quien inflige un castigo tiene el deber de probarlo. ¿Dédalo? Mientras no pruebes lo contrario. Soy el doctor Brennach. Sé muy bien quién eres. Todos le prometimos a Carl que haríamos lo posible para ayudarte a resolver tu pequeño problema. ¿Mi pequeño problema? Yo soy tu psiquiatra, Dédalo. El mío, desde luego no. El de Claude, en todo caso. ¿Te importa desatarme? Te noto tenso, nervioso, tal vez te intimide. Al contrario. La ayuda de un colega que ha seguido a Claude todos estos años. Solo puse un poco de orden en la vida de Claude, nada más. La conozco desde muy pequeña, ¿sabes? Vengo a ser como su tío. Un tío que aterroriza a Teseo. ¿Por qué castigarle tan duramente? No es más que un niño. Es un miembro de la familia. Ningún miembro de la familia debe revelar la existencia de los otros miembros. De ello depende nuestra vida. Entonces, no es a Teseo a quien hay que castigar, sino a aquel de vosotros que mató. Ya que por su culpa estáis todos aquí, ¿no? ¿Conoces al culpable? Dédalo. ¿Se puede conocer a alguien, doctor? Joder, ¿qué más nos ha hecho ese idiota? ¿Arianna? ¡Mierda! Desátame. Desátame, joder. No soporto estar atada. De acuerdo. ¿Por qué obligáis a Claude a dormir? Porque, porque te hago preguntas yo. ¿Te pregunto si llevas calzoncillos o boxers? ¿Quieres saberlo? Pues, sí. ¿Calzoncillos? ¿Por qué obligáis a Claude a dormir? Si no lo hiciéramos, nos habría matado a todos hace tiempo. ¿Por qué? ¿Tú qué crees? La primera vez que intentó suicidarnos tenía 10 años. ¿Y vosotros nacisteis cuando ella tenía 10 años? Eres muy pesado. Me tomas por una idiota. ¿No es lo que estás buscando? ¿Con qué intención? Para evitar la cárcel. ¿Y cómo llamas a esto? ¿Tienes un cigarrillo? Toma. Jodida familia de no fumadores. Yo no maté a esa gente, doctor. No estoy loca. No admitiré una cosa para explicar otra. ¿Quién te ha pedido eso? Solo quiero ayudarte. No necesito ayuda. Quizá tú no, pero ¿y los demás? Que revienten. ¿No quieres salvar a Teseo? ¿Quién dice que no es él el culpable? ¿Por qué es un niño? Los niños matan más fácilmente que los adultos. No están dirigidos por la conciencia. Esa enfermedad que os separa cada día un poco más del animal. ¿Fue Teseo quien mató? Como testigo, no soy nada fiable. Si crees al bueno de Carl, tengo tendencia a confundir el ayer con el anteayer. Tú hablas libremente, Arianna. ¿No le tienes miedo a Dédalo? No temo a nadie. Ni siquiera al minotauro. ¿El minotauro? ¿Quién es ese? ¿El hombre con cabeza de toro? Espera a ver cuándo se enoja. No volverás a reír en mucho tiempo. No controla su fuerza. ¿Fue el minotauro quien mató? No soy un espía, doctor. ¿De verdad quieres ayudarme? Quítame de encima esos chiflados. No antes de hablar con Crot. ¿Para qué? No sabe nada, padece amnesia. Para decirle la verdad. Para hablarle de vosotros. Al fin y al cabo será su cuerpo el que irá a la cárcel, ¿no? Ni siquiera tienes huevos. ¿Apostamos? Si gano, se lo contamos a Crot. Y seguimos la terapia a mi manera. Si pierdo, dejo de molestaros. Tú primero. Vamos, tira. No, no, coge la caja. Vamos, llévatela. He dicho que pides. Cuatro noches antes de la detención de Crot. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? Tienes hombre. Pronto llegaremos. Billetes, por favor. Señor. El último metro no es gratuito. Serán 30 euros si paga ahora y 180 si lo hace más adelante. Plot, ¿me oye? Plot. Hace más de dos minutos que le llamo y usted sigue subiendo las escaleras sin contestar. Lleva dos meses de retraso, Plot. ¿Qué pasa con el alquiler? ¿Me lo va a pagar o no? Si no me paga esta semana tendrá que dejar el apartamento, ¿me oye? ¿Dónde cree que está? ¡Esto no es la beneficencia! ¡Plot! Casi una fractura craneal. Hemos tenido suerte. ¡Desátenme, joder! ¡No! Ah, Carl, por fin. Escucha. Estos imbéciles saltaron sobre Clot, fueron a buscar algo para curarme y olvidaron desatarme. ¿Qué ha pasado? El Minotauro, eso es lo que ha pasado. ¡Pare! ¿Qué? ¿Puedes desatarme? Sí, claro, claro. Hice la tontería, hice la tontería de desatar a Ariadna durante cinco minutos, cuando salió el Minotauro y... Bueno. Dime, ¿has oído hablar de civil? Sí, la paciente de personalidad múltiple, el caso del Dr. Wilbur, la conozco, sí. Pues ya he contado cuatro personalidades en tu paciente. Ariadna, Teseo, Dédalo y Minotauro. En cuanto a Clot, ni tú ni yo hemos hablado con ella. Es amnésica e ignora la existencia de los demás. Escucha, respeto mucho al Dr. Wilbur y a los que trabajaron en el caso de la personalidad múltiple, pero... ¿Por qué no vienes mañana y asistes a una de nuestras sesiones? Pero... ¿ella nunca aceptará? No tiene elección. Gané a los dados seguir con la terapia. Bueno, ¿te decides? ¿Era un hombre vestido de mujer o una mujer con voz de hombre? Ya no lo sé, me está usted agobiando. No, eres tú quien se está liando. Era un chico, tenía voz de chica, pero era un chico. A mí no me engaña. Sí, ya veo. Me apuntó con un arma, como la de Terminator. Quería robarme el muy cabrón. Bueno, tomaré declaración, sí. Nos lo jugamos a los dados. Joder, qué suerte he tenido. Sí. Eh, ¿a dónde va? No, 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 eh, déjele pasar. La Desert Eagle fue robada en la armería, comisario. De acuerdo. Dejó ir a un repartidor aquí mismo, justo antes de matar a dos controladores que le pidieron el billete. Voy a ayudarte, Ryan, pero solo porque no tengo elección. ¿Alguna descripción? Sí, y tengo descripciones contradictorias. Unos dicen que es una mujer y otros un hombre. A veces tantos testigos es peor que no tener ninguno. Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo. Los dados. Si los controladores hubieran tenido suerte, seguirían vivos. ¿Cómo elige a sus víctimas? No las elige. Se eligen ellas mismas dirigiéndole la palabra. Forzándole a tomar una decisión. La mujer y el bebé estaban allí, los dos viejos al fondo. Y el agresor estaba sentado aquí. Sí. Se eligen. Se eligen estará sentado. Sí, es ahí. Es ahí donde estaba sentado. Es ahí. Sí, sí, es ahí. Ahí estaba. ¿Habéis interrogado al ciego? ¿Cómo sabes que había un ciego? ¿Había uno o no? Sí, pero le dejamos ir. No era un testigo ocular. ¿Dónde estaba sentado? Justo donde está esto. Él era el que estaba más cerca. Si el asesino habló, el ciego sabrá si era un hombre o una mujer. Si ese dado es tuyo, ¿cómo explicas que estuviera en el vagón donde fue asesinado el controlador? Yo no sé nada. Pregunte a los demás. Solo sé que ayer lo tenía y que hoy ya no lo tengo. ¿Ayer? Ese crimen no tuvo lugar ayer, Ariadna. Se cometió hace tres meses. Confundes una vez más el pasado cercano con el pasado remoto. Ustedes intentan confundirme. ¿Has oído hablar alguna vez de personalidad múltiple? Al primero que me trate de personalidad le parto la cara. Somos personas, ¿de acuerdo? Personas que responden todas al nombre de Claude. ¿No es mejor así? Pero miradme, joder. ¿Tengo algo que ver con esa pobre chica? Esa pobre chica, como dices, es paciente de este hospital. Y a donde va ella, vas tú. De momento, va hacia la cadena perpetua por asesinato en serie. Es allí a donde quieres ir. ¿Qué día es hoy, Ariadna? No lo sé ni me importa. Todos los días aparecen en este talego. Dime al menos qué hora es. Tic, tac. Tic, tac. El tiempo pasa, Ariadna. Y el pasado no se puede cambiar con una tirada de dados. El resultado de lo que hiciste hace tres meses sigue siendo el mismo. Y también el destino de las 27 personas que murieron por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Has dicho eso por mi culpa? ¡Ariadna! ¡Dédalo! No se preocupen. En 48 horas habrá olvidado su rencor. Hay que comprenderla. De todos nosotros es a ella quien le afecta más la falta de libertad. Tiene un aire de fanfarrona, pero no sobreviviría una semana en la cárcel. Ariadna nunca ha matado a nadie. Lo hablamos detenidamente y ella es totalmente incapaz. Cuando habláis entre vosotros, ¿cómo os comunicáis? ¿En voz alta o telepáticamente? Depende de si hay gente o no. Observaba la cara de Cal y en ella encontraba cada una de mis perplejidades. Como él, había probado la necesidad de desmontar esa mecánica, de rebuscar los fallos. Como él, me veía atrapado por esa tela de lógica que Claude había tejido a su alrededor y que no hacía más que crecer a cada pregunta. Como él, había terminado por admitir que había hablado con cuatro personas diferentes. Pero todavía no había entrevistado a mi paciente y temía un nuevo enfrentamiento con el minotauro que había surgido de no sé dónde para castigarme. Tres noches antes de la detención de Claude. ¿Esta vez hablar o follar? Hablamos. ¿Vuelves a tener pesadillas? Oigo sus voces que murmuran. Como si en mi cabeza ya no estuviera solo. Ya no puedo oír un ruido sin que desencadene una imagen. Y es tan real que tengo la impresión de haberla vivido. ¿Lo entiendes? Dime, ¿lo entiendes? ¿Puedo cerrar los ojos? ¿O taparme los oídos? Las voces siguen ahí. Las imágenes están ahí, imborrables. No me dejan tranquilo. Oigo cosas horribles, cosas insanas. Todos esos huesos en el laberinto. Ese olor espantoso. Esta terapia es una mierda. Soy tan responsable de los actos de mis coinquilinos como de los tuyos. Nunca soy responsable de nada. Siempre lo son las demás personalidades. Es un jueguecito muy fácil. Y si no cedemos a vuestra voluntad, esgrimís al minotauro como arma de disuasión. Si quieres que sigamos llamándote Ariana, tienes que asumir tus tonterías como tuyas. Si no, todos en el hospital seguirán llamándote Claude, ¿entiendes? Claude, Claude, como en tu pasaporte. ¿Quién fue el que mató? Mientras no me contestes, seguiremos dándole vueltas. ¿Quién mata? ¿Aquel que come o aquel que da de comer? ¿Quién da de comer? La madre. Tantas semanas en la oscuridad, ella nos hizo nacer en detrimento de Claude. ¿Por qué os hizo eso? Alex. Alex. ¿Estás bien? No voy a seguir con este caso. Es tu paciente, no el mío. Es por lo del minotauro. No puedes dejarlo, estás cerca del objetivo. ¿De qué objetivo hablas, Cal? ¿Del tuyo o del mío? ¿Cuántas veces he dicho que no cierren esta maldita puerta? Tú primero, es lo que dijo. Luego oí como rodaban unos dados. Varios dados. ¿Y estás seguro de que era un hombre? Sin duda, comisario. No era solo la voz, era la entonación, en fin, todo. Nadie se movió. Nadie. ¿Eso le extraña, comisario? No, no mucho. ¿Y los bató enseguida? No. Durante algunos segundos, los agresores discutieron. ¿Cómo que los agresores? También había una mujer y un niño. ¿Qué? La mujer se puso nerviosa. Ella no quería matarle. Pero el hombre no quiso saber nada. Y el niño estaba aterrado. ¿Y después? Después, empezaron los gritos. El pánico en el vagón. Fue terrible, comisario. Terrible no poder ver en ese momento. Laberinto. Masazar. Mitos y leyendas. El Minotauro. El Minotauro. El Minotauro. El Minotauro. Están los dos. Vítanos. Ahí. Cuídate. Cuídate. Ven. No te preocupes. Cuídate. 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 Están todos aquí. Están seguidos. No te preocupes. 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 ¿Alojada? ¿Alimentada? ¿Cuidada? Al final, este hospital va a ser un buen escondrijo para ella. Con un poco de suerte, la declararán incapacitada y los crímenes que cometió ya no existirán. Ni siquiera se podrá mencionarlos. Nosotros, los psiquiatras, queremos tanto creer que se puede curar a la gente, que haríamos lo que fuera para reinsertarlos. Dos años de futbol sala y Claude estará lista para volver a empezar. No piensas lo que dices. Claro que sí. Yo sé que no. Escucha, soy consciente de hasta qué punto ese caso debe remover en ti cosas que tenías bajo llave. Es tarde para pensar en eso, ¿no crees? ¿Qué te dijo exactamente el minotauro? Nada importante. Lo suficiente para ponerte en ese estado. No puedes imaginar lo que su madre le hizo. Lo dudo. No, no creo, no. Tú te imaginas castigos corporales, abusos sexuales, los clichés típicos. A ese dolor, uno se acostumbra acá. No te hablo de la presencia del verdugo, sino de su ausencia. Una ausencia interminable. Semanas. Meses. Sin ver a tu madre. Encerrada en una bodega encadenada como un animal. Privada de alimento por aquella que te daba el seno. Semanas. Acechando el ruido de sus pasos. Imaginando en la oscuridad una expresión de ternura en su cara. Cuando te trae de beber. No es muy difícil, ¿eh? Basta con decir lo que el otro quiere oír con un mínimo de convicción. Eso es exactamente lo que ha hecho Claude. Nos ha engañado. Tu paciente se ríe de nosotros. Es una simuladora. Nunca ha tenido una personalidad múltiple. Ni siquiera tiene una. No, siento haberte cargado con eso. ¿Pero qué quieres? ¿Creía que era más fuerte que tú? Me parece extraño que quieras abandonar justo después de encontrarte con el minotauro. Te digo que no hay ningún minotauro. Entonces estás a punto de poner al desnudo lo más aterrador. De enfrentarte a tus propios miedos. No se trata de mí, Carl. Mi pasado no tiene nada que ver. En mis intenciones no hay rechazo, ni resistencia, ni ninguno de esos trucos que los pacientes utilizan como mecanismo de defensa. Solo está la verdad. Nada más. Y la verdad es que ya no creo. Está llamando a Carl Freve. Estaré fuera hasta el martes. En caso de urgencia pueden contactar con Alex Zanel en el hospital San Josef, puesto 225. Fuimos enviados allí por la fiscalía a raíz de una denuncia presentada por el profesor de Claude. Ese asunto tuvo mucho revuelo en la época. ¿Una denuncia por qué? Por malos tratos. Tenía cicatrices en la espalda como si le hubieran fustigado. Cuando llegamos a la granja, su madre nos dijo que Claude estaba en casa de sus abuelos. Registramos el lugar de arriba abajo y estaba en las bodegas del estado. Es ahí donde acababa cuando le recordaba demasiado la violación. ¿La violación? Claude nació de una violación. Su madre fue agredida por un vagabundo nueve meses antes de su nacimiento. Nunca se atrevió a poner una denuncia. Pero ella sabe lo que pasa. En un pueblo pequeño todo se sabe. No quiso abortar como si, dando a luz... ¿Cómo decirlo? ¿Tuviera algo del culpable? ¿Quién podía imaginarlo? Claude adoraba a su madre. Solo había que ver cuando se encontraban a la salida de la escuela. Por supuesto, había esos largos meses en que Claude faltaba clase. Oficialmente, por enfermedad. ¿Qué clase de enfermedad? Claude oía voces y cosas así. Era una familia rara, ¿entiende? Eso parece. Mire, aquí es donde estaba. Con esas cadenas puestas como un animal. Estaba casi inconsciente. Según el médico, hacía más de un mes que no había comido. A su alrededor había huesos humanos. Puesto que hubo muchos desaparecidos en la zona, hicimos comprobaciones. Pero nunca pudimos identificar los cuerpos. Fue antes del ADN. Aquí está. Proceso verbal, informe médico, está todo. Gracias. ¿Cuántos años tenía en el momento de su intervención? Diez años. Y, por supuesto, no dijo nada. Ni a nosotros ni a su tutor durante todos sus años de calvario. Lo más asombroso fueron las lágrimas de Claude cuando detuvimos a su madre. ¿Qué ha sido de ella? Se ahorcó en su celda hace dos años. ¿Dos años? El hilo de Arianna. Lo tenía a su lado en el momento del rescate. Dos noches antes de la detención de Claude. Esperaba en la parada del autobús. Eran las 21 horas. Aún había mucha gente en las calles. Pero el asesino no se preocupó por los gritos de sus víctimas. ¡Tiene un arma! El conductor y tres pasajeros del autobús fueron abatidos. Sin silenciador. Con un Mossberg. Calibre 12. Una de las armas robadas en la armería. Pero, ¿sabía que alguien llamaría a la policía? ¿Y no tenía miedo de ser interceptado? Es lo que quiere. Solo Teseo puede por el fin a su suplicio. Perdona, Matías. Pero me he perdido. ¿El minotauro te dice algo? Vagamente. Es... Esa historia de un toro que viola a una reina. En la mitología griega. ¿De dónde sacan esos griegos todo eso sin flipar? Pasifae, reina de Creta. La madre del minotauro. Estaba tan avergonzada de haber dado a luz un monstruo. Mitad hombre, mitad toro. Que pidió a su arquitecto Dédalo que construyera una prisión para su hijo. Una prisión de la que no saldría jamás. Dédalo inventó el laberinto. Y encerró al minotauro. Todos los años siete chicos y siete chicas eran escogidos al azar para ofrecerlos en sacrificio al monstruo. Siete hombres y siete mujeres el año pasado. Este año aún tiene que matar a otro hombre. ¿Crees que el asesino trata de dar vida a esa leyenda? Se ha identificado en ella. Se cree el minotauro. Es el minotauro. Se ve como un monstruo o sin duda tiene alguna discapacidad o enfermedad mental. Yo voto por la enfermedad mental. Como el minotauro se siente rechazado por los hombres. Por un crimen que no ha cometido. Haber nacido. Seguramente está resentido con su madre. Yo también lo estaría si se hubiera acostado con un toro. Admitamos que el asesino es el minotauro. Y el laberinto su locura. Entonces, ¿quién es la mujer de la que hablaba el ciego? ¿Quién es el niño? Él es los tres a la vez. A veces es hombre. A veces mujer, a veces verdugo, a veces víctima. Por eso los testimonios son divergentes. Por eso el ciego habla de tres personas. Y los otros testigos solo ven una. ¿En qué estás pensando? ¿Esquizofrenia? Esa historia no se aguanta de pie. Opino lo mismo. Me gusta tu delirio y todo eso. Pero lo siento. No tenemos nada que pruebe lo que dices. Espero que se te den bien los dados. ¡Apártate! 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 Tonto juego de Dios, Karim. Se pasa el día jugando. ¿Quién? El buen Dios, tonto. Cada día escribe en una nube seis cosas que le pasan por la cabeza. Luego coge su gran dado y lo lanza. Según el resultado, llueve o hace sol. Hay paz o guerra. Manda a la derecha o a la izquierda. Cagas o estás estremido. ¿Es así como se decide todo? ¿Qué creías? La desgracia es un golpe de mala suerte. Como el sida, la fiebre actosa, todo. ¿Cómo se juega tu juego, doctor? ¿Nunca escuchas lo que digo? Escribimos seis cosas que se nos ocurran. Tiramos el dado y él decide nuestro destino. ¿Lo que queramos? Lo que queramos. ¡Follar a la enfermera, jefe! Vaya, estás en forma, Luigi. Sí. Follar a la enfermera, jefe. Es lo que hará si sale el número uno. No tomar más calmantes. Número dos, Karim. Levantarme. Levantarme de mi fila. Y anda. Número tres. Subir al tejado y tomar el sol desnudo todo el día. Número cuatro. Me excita, Simón. Si sale el cinco, mataré a la primera persona que me dirija la palabra. Podemos matar. ¿Qué crees que hace el buen Dios todos los días? Él también mata en serie. Número cinco. ¿El último? Matar a todos los blancos. Eso es un poco fuerte. ¿Están votos en contra? Lo siento. En otra ocasión. A ver ese número seis. ¡Largarnos de aquí! ¡Sí! ¿Puedo lanzar el dado, doctor? Tú primero, Luigi. ¡Tachán! ¿Qué hacemos ahora? Vas a apoyarte a la enfermera jefe, como has dicho. Si no vas tú, voy yo. ¡Yo también! ¡Sí, yo también! ¡Y todos! ¡Sí! ¡Lo primero! ¡Esperadme! 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 ¡Ah! 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 La puerta está bloqueada. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Mi canción! ¡Se llega, mi camión! ¡Se ha escapado! ¡Déjalo! ¡No le cogerás! Una noche antes de la detención de Claude. En absoluto. Vaya. ¿Eres un artista? Trabajo para la policía. No digas tonterías. ¿Tú has pintado todo esto? ¿Eres famoso? En la comisaría, sí. Me encantan tus cuadros. Debes estar muy atormentado para pintar así. ¿Me pagarías con uno de tus cuadros? Y yo quería estar cotizado. No te lo tomes así. No digo que valgan solo un polvo. Lo que pasa es que me gustan. ¿Cuál prefieres? Las catacumbas. ¿Las qué? Las catacumbas. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Ray, soy Matías. Sé dónde los esconde. Hemos registrado varios kilómetros de galerías de la zona norte del ministerio. No hemos encontrado nada. De acuerdo, recibido. Bueno, Matías, creo que la búsqueda ha terminado. Ya me he puesto bastante en ridículo. Matías, no. El hombre de sanidad dijo que en las cloacas no lo hicieras. Está todo asqueroso. Oh, qué mierda. Comisario. ¿Qué haces? No hagas tonterías. Matías. ¿Qué haces? Matías. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Matías. 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 ¡Matiás! ¡Oh, Dios mío! ¡Rai! ¿Qué pasa? Llama a los chicos, rápido. ¡Oye, chicos! ¡Venid aquí! ¡Matiás ha hecho algo! ¡Ya os podéis acudir! ¡Matiás a los demás! ¡Rápido! ¡Matiás! 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 ¡No te muevas! ¡Puede tener un arma! ¡Matiás! ¡No te acerques! ¡Cuidado! ¡Matiás! ¡Qu coins! ¡Es una de los desaparecidos! ¡Es una de los desaparecidos! ¡Rápido, una ambulancia, John! Ahora vendrán a pagar. ¿Tú también me miras así? ¿Qué me pasa hoy? ¿Acaso soy fosforescente? Es solo que no te esperaba. ¿Había renunciado a ocuparte de Claude? Estaba preocupado. ¿Cómo va la búsqueda? Claude ha vuelto al hospital por propia voluntad. Los dados han debido aconsejarle hacerlo. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé. ¿Qué harías tú en mi lugar? Ya no estoy en tu lugar. Gracias a Dios. Ayer fui a visitar la granja donde Claude se crió. ¿Y qué? Pues que todo lo que ha dicho es verdad. Vi las bodegas del establo donde su madre la mataba de hambre. Si está simulando, lo hace desde que tenía diez años. También descubrí algo fundamental para lograr la fusión de las personalidades, algo que se nos escapó a los dos. ¿Qué es? El punto en común entre Claude y la leyenda del minotauro. El minotauro nació de una violación, como Claude. Y como él, su madre a veces la adoraba y a veces la detestaba, según veía en ella, a su hija o a la del violador. Escucha, no soy quien para aconsejarte, Cal, pero en tu lugar me olvidaría de esa historia de la fusión. ¿Por qué? Porque si esas personalidades existen, algunas de ellas morirán durante el proceso. ¿Quién te da derecho a elegir la que sobrevivirá? No, no morirán. Se disolverán la una en la otra. Como la leche y el azúcar en el café, no se perderán nada y obtendremos una conciencia común. La conciencia. ¿Sabes cómo define Ariadna la conciencia? Como una enfermedad que nos separa cada día un poco más del animal. ¿Una enfermedad? Sí, una enfermedad. ¿Crees que podrás fusionar un espíritu que piensa de ese modo? Creo que es urgente hacerlo. Puede que te choque, pero casi comparto la opinión de Ariadna sobre la conciencia. Voy incluso más allá. Para mí la conciencia es una tortura para el espíritu, un rompecabezas inventado por Dios para dominarnos. Es la conciencia del mal la que crea el mal. Sin conciencia el mal no existe. La conciencia contrarresta la naturaleza, intenta en vano amaestrarla, decirle, despierta, duerme. ¿Por qué querer hacer ir al paso lo que valga Lope? Porque Claude sufre desde siempre y su sufrimiento no tiene nada de positivo. Porque nuestro deber es aliviarlo. Ella se alivia a sí misma dividiéndose. ¿Por qué no respetar su voluntad? Los múltiples tienen un don que nosotros hemos perdido, el de otorgar la palabra a todas las facetas de su alma. Éramos todos múltiples al principio, fusionándonos. Condenamos a nuestras otras personalidades al silencio. ¿Eso le propones a Claude? Lo que le propongo es comprender por qué empezó a matar hace dos años si no antes. Por qué ofreció en sacrificio 27 personas a su madre fallecida. Sólo ese por qué puede curarla. El armero, el controlador y las seis personas desaparecidas este año. Sí. Es la primera que fue raptada este año. Ahora está en el quirófano. Esperamos noticias del hospital. ¿Por qué no la mató como a los otros? Te mantendré informado. Hasta luego. Era María. Los huesos son de los 14 desaparecidos el año pasado. Esperemos que la superviviente tenga fuerzas para hablar. Ya no hablará. Dos años de investigación. Tenemos un testigo y... Ray, te necesitamos, así que déjate de mea culpa, ¿vale? Este año volverá a matar y será un hombre. Siete hombres y siete mujeres. Ni uno más. Luego perderemos su pista durante un año. No. No, hay que detenerle enseguida. Seguramente hará alguna tontería. Desde que descubrimos su guarida, debe sentirse cercado. ¿Cercado? Adentrarse en el laberinto forma parte de la historia. La auténtica victoria no es matar al monstruo. Sino salir del laberinto. No llores. No llores. ¡Mamá! Estamos todos contigo. Estamos todos contigo. Me he hecho todo. No te preocupes. Tus amigos. Matías. Matías. Matías, ¿estás bien? ¿Los ojos son más o menos así? ¿Sí? ¿No? Bueno... Me ayudaría a poder hablar con Claude, con la personalidad que nació con ese nombre. Ya lo hemos hablado mil veces, profesor. Es muy peligroso despertar a Claude. Pensaba en la hipnosis. Una regresión. ¿Tiene algo en contra? Si fracasa, no estamos preparados para ver a Claude. Si tiene éxito, usted no soportará volver a vernos. Dédalo. Los tres meses llegan a su fin. He de entregar mi informe. Ya no tengo elección. El minotauro no le dejará. Luchará para defender nuestras vidas. Lo sé. No hay que entrar en un laberinto sin el hilo que te hace salir. Regresé a Claude hasta su séptimo cumpleaños. Fue ese día cuando nacimos. Le echaré de menos, profesor. Yo también, doctor. No es gran cosa, pero su paciente las necesitará. Se ve como un monstruo. Se siente rechazado por los hombres. Por un crimen que no ha cometido. Haber nacido. Se cruza por casualidad con sus víctimas. Alguien que le habla, le pregunta la hora... Podría ser cualquiera. Vuestro padre, vuestro hermano... Alguien a quien queréis. No la dejas escapar. Quiero que regreses gradualmente en el tiempo... Hasta tu séptimo cumpleaños. Contaré hasta tres, y al llegar a tres será el día de tu séptimo cumpleaños. Abrirás los ojos, pero te quedarás totalmente relajada. ¿Lista? Uno... Dos... Tres... Tienes siete años. ¿Tus compañeros están contigo? No. ¿No has invitado a tus amigos a tu cumpleaños? No necesito amigos. Tengo a mi mamá. ¡Mamá! Mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Claude? En el laberinto. ¿Qué es el laberinto? Las bodegas del establo. ¿Tu mamá está contigo? ¿Qué te pasa, Claude? ¿Qué te pasa, Claude? ¿Qué te pasa, Claude? ¿Qué está pasando, Claude? ¿A quién le hace daño a mi mamá? ¿Quién hace daño a tu mamá? ¿Quién está contigo y tu mamá en el laberinto? El monstruo. ¿Qué monstruo? ¿Mamá? ¿Qué te pasa? ¿Me oyes? ¿Qué te pasa? Has desobedecido, Claude. Tendré que castigarte por eso. No, mamá, no. No me castigues, por favor. Te he esperado en la cocina. Te he esperado. No me castigues, por favor. Tiene un nuevo mensaje. Buenas tardes, Marías. Me resulta raro hablarte así en nuestro contestador. Ya nos conocemos, pero no creo que te acuerdes. Es necesario que todo esto acabe. Tenemos que hablar urgentemente. Te esperamos en la calle de los Mártires 75, apartamento 7 derecha. Hasta ahora. Claude, ¿me oyes? Claude, contaré hasta tres y volverás en ti. Uno, dos... Si vuelves a intentar hacerle hablar, te mato. ¿De qué no hay que hablar, Minotauro? Te mataré. Te mataré antes de que tú nos mates. Yo no quiero mataros, Minotauro. Quiero salvarle a él. Es lo que vosotros queréis, ¿no? Dividiéndoos. ¿Qué pasó, Minotauro? ¿Qué pasó en el laberinto? No volveré a hacerlo, mamá. Te lo prometo. Es el juicio de Dios, Claude. Si ganas, te liberará. Si pierdes, te castigará. Tú primero. ¿Alguien sabe algo de Matías? Sí. Malek, dame buenas noticias. Tengo noticias, pero no sé si son buenas. Tengo el retrato robot. ¿Le has identificado? ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, 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 mamá, no me dejes, no me dejes, mamá, no. ¡No, no. No me dejes, mamá, no, no, no. Respira, respira, respira. Eso es, muy bien, respira honto. Perfecto. Ya esta. ¡Ah! Tranquilo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. El mentauro es libre. Y arián la idea, lo deseo. Ya no oirás sus voces. Ya no les necesitas. Me acuerdo. Me acuerdo. ¡No! ¿Cuántos sois en hotel? No lo sé. No les conozco a todos. El individuo no es más que la suma de las múltiples personalidades que él arbitra. ¡No! Lo que los demás llaman nuestro carácter. Tengo el retrato robot. No es más que el escudo que protege lo que somos realmente. Voy a ayudarte, rey. Pero solo porque no tengo elección. Una envoltura social, destinada a los intercambios, pero eficaz solo en tiempos de paz. Porque es en caso de agresión. Y solo en ese caso, como si mi cabeza ya no estuviera solo, cuando nos volvemos lo que somos, cuando estamos en peligro, revelamos en un instante lo que nos preocupamos tanto en esconder. Tú primero. Tú primero. ¿Cuántas mentiras son necesarias para cauterizar esa brecha? ¿Cuántos puntos de sutura? ¿Por qué tenemos que curarnos constantemente nuestras heridas? Matías, no hagas idioteces. ¿Por qué no decir alto y claro quiénes somos realmente? ¿De qué tenemos miedo? De lo que el otro podría pensar si descubriera que no somos quienes pretendemos ser. Clodd hizo otra elección. Clodd deshizo el hilo que cerraba sus heridas y se adentró con él en los laberintos de su ser para enfrentarse al gran imprecador. Ese hombre toro que nos persigue a todos. ¿Le he hecho daño a alguien? A veces estoy resentido con Cal. Fue él quien me confió ese caso. Pero mirando hacia atrás, no había otra opción terapéutica. Sí, es él. ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? Gracias por ver el video. 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 Gracias.